El dictamen que hoy nos ocupa constituye un avance relevante en lo que a la determinación del contenido del derecho a la vivienda se refiere. Como bien lo expresan tanto el proponente como las comisiones dictaminadoras del Senado y esta Cámara de Diputados, el derecho a una vivienda digna y decorosa es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, así como los diversos instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano es parte. No obstante, es labor del legislador dar contenido a ese derecho, lo que no lo es ciertamente una tarea fácil. En este sentido, desde hace algún tiempo se han venido presentando ante el Congreso de la Unión diversas iniciativas para dejar claro que la vivienda y destacadamente la vivienda social que va dirigida a los sectores de menores recursos no puede traducirse en un mero espacio para el hacinamiento o para decirlo en otras palabras, en una mera simulación de respeto al derecho humano a la vivienda. Pues tales viviendas, en lugar de ayudar al desarrollo de las familias y de la sociedad, son causa finalmente de frustraciones, conflictos y de pérdida del patrimonio familiar, pues en muchas ocasiones acaban siendo abandonadas. En este sentido, el presente dictamen aborda una de las aristas fundamentales para avanzar en dicha labor, aquella a la que se refiere a la definición, sobre la definición y a la estructura de la vivienda. Cuando se establecen como elementos fundamentales de una vivienda digna, el que ésta cuente con un espacio mínimo habitable, considerado como el lugar donde se desarrollan actividades de reunión o descanso. Así como un espacio auxiliar básico, definido como el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación. A contracorriente de lo que ha venido sucediendo en nuestro país en materia de vivienda, particularmente en aquella de interés social, en la que se ha privilegiado el número de viviendas construidas y su bajo costo, sobre la calidad y su reflejo del mandato constitucional, el presente dictamen establece directrices claras para que, desde la propia letra de la ley, la vivienda digna y decorosa no sea objeto de una mera interpretación, sino objeto de observancia y cumplimiento pleno, para que así, finalmente, el disfrute de una vivienda digna, sirva a sus ocupantes justamente para alcanzar esta calidad y, finalmente, terminar proporcionando una sana convivienza y el desarrollo del proyecto de vida. En este sentido, este dictamen es correcto en la medida en que, en lugar de generalidades sobre la que es el uso de la vivienda digna, da prioridades a este respecto para evitar la arbitrariedad en la determinación de su concepto bajo el dominio interesado de las inmobiliarias que buscan sólo el lucro, mismo que deja a un lado la perspectiva humana de la vivienda que a todos tenemos derecho. Mi posicionamiento en este dictamen es a favor, porque tal como lo dicta la doctrina de los derechos humanos, estos son indivisibles e interdependientes. Así, los derechos humanos no pueden comprenderse de manera aislada y su cumplimiento no puede quedar ajeno al cumplimiento de los demás. El derecho a la vivienda, en este sentido, es relevante, no sólo porque abarca el derecho a la seguridad física y jurídica de las y los mexicanos, sino porque este es un factor detonante del desarrollo social, toda vez que de él depende la consecución de otros derechos humanos, como el de la educación, la salud, a la alimentación, a la vida libre, de violencia, entre otros. De este modo, aunque persiste una agenda pendiente en esta materia para definir a plenitud el concepto de vivienda digna y decorosa, este dictamen es, desde mi opinión, un avance sustancial. Muchas gracias por su atención. Es todo cuanto, señor presidente.